Muchas gracias Beatriz y bienvenido señor embajador a esta su casa de Miami. Esperamos tenerlo muchas veces por acá. Gracias presidente y gracias Carlos Sánchez y gracias Beatriz. Me han pedido que hable del tema de las elecciones en Colombia desde el punto de vista del sector privado. Lo que he hecho es recoger unas especies de inquietudes de muchos miembros del sector privado de los cuales tengo contacto y aquí recojo lo que he encontrado por parte de muchos de ellos. Lo primero que me comentan es una polarización muy marcada de Petru versus muchos otros. Esta atomización de opositores fue lo que le dio el triunfo a candidatos de Perú y Chile. Al llegar dispersos el peso porcentual de estos populistas subió por dicho motivo hasta lograr llevarlos al poder. Otra pregunta que me hacen es ¿se podrá mantener la seguridad jurídica del país si gana un Petro? Esta es una de las grandes preocupaciones más para el sector privado. La otra es la posible fuga de capitales. Esto en realidad también me lo dicen personas aquí en Estados Unidos. Ver lo que pasó en Perú y está pasando en Chile. Obviamente que Miami es el gran beneficiado. La banca de Miami está llenándose de dinero en efectivo, pero los grandes perdedores son nuestros países. Un poquito de historia y de actualidad del sector privado en Colombia. El sector privado colombiano ha sido un puntal importante de la democracia en Colombia. En Antioquia, cuya capital es Medellín, ha sido un sector privado con alta conciencia social. No es limitado a Medellín, obviamente, pero por algún motivo ha sido el más visible de todos. Se percibe una aparente estrategia de romper en pedazos ese baluartia antioqueño como preámbulo de lo que pueda pasar en el país. Una rara serie de eventos alimentan dichos temores. Un alcalde petrista desbaratando las estructuras institucionales creadas alrededor de una entretela unificada entre los sectores públicos, privados, academias, ONG, que han sido envidia del país y de la región. Arremete contra ellas este alcalde y contra el empresariado calificándolos de mafiosos. Lo repite tanto a diario que a pesar de que es una mentira, comienza a penetrar en la conciencia colectiva. Una OPA o Hostile Takeover, como se le conoce aquí en el mundo empresarial norteamericano o arremetida de control hostil, contra empresas claves de Antioquia, las del llamado HEGA o Grupo Empresarial Antioqueño, por parte de un conocido empresario pero con dinero de un fondo soberano árabe, amenaza a desbaratar esta armonía entre empresa, universidad y Estado que han sido el baluarte de Medellín. ¿Son estas teorías de la conspiración o realidades latentes? Muchos se preguntan, muchos interrogantes. El sector privado colombiano resistió exitosamente en el pasado todo tipo de embates. ¿Qué le ha pasado ahora? ¿No se ve en el espejo de Chile? Hay un peligro inminente, el que en las elecciones de marzo para Senado y Congreso logren obtener un número de curules lo suficientemente grande como para que dominen el poder legislativo. Si a eso le sumamos el que lo hagan en el Ejecutivo, eligiendo presidente, no tendremos otro Chile ni Perú, tendremos otro Venezuela muy rápidamente. Hay un peligro derivado del anterior, el que país caiga en lo que se llamaría un reinado de las turbas, como la tiranía del gentío, el populacho enardecido, como reporta un conocido comentarista en la prensa, conocido como la oclocracia, tema inventado hace 200 años antes de Cristo por un comentarista en Roma, pero de mucha trascendencia en este momento. Recordémonos la famosa frase de Chávez, expropiese, esa es la oclocracia. Pero en estos últimos tiempos el sector privado ha sido más reactivo y no proactivo, es una preocupación que hay entre muchos de los empresarios. No ha tomado la iniciativa por prudencia o por un falso sentido de no quererse meter en política porque eso no es para nosotros. Ese es el gran desajío que se tiene. ¿Y qué posibles soluciones encuentran? A mediano y largo plazo, yo les tengo que confesar que yo vengo del sector de la tecnología. Para mí la educación y la tecnología o el uso de la tecnología en la educación son, en mi manera de ver, las soluciones, pero estas son de mediano y largo plazo, no alcanzan para este momento. Hay una, sin embargo, una posible solución más a la mano y es la del uso masivo del blockchain, empujadas por el ciudadano y simultáneamente por el empresariado. Es el gran pacto por la innovación que se firmó en Medellín hace unos años y que le sirvió para salir adelante de la época horrible de las muertes violentas de los años 90 y 80. Posiblemente le pueda quedar bien el tiempo si el país cambia, si podemos emplear esta estrategia. Por lo pronto, el empresariado debe dejar de un lado los próximos meses sus empresas, me dicen muchos, y volcarse de lleno a apoyar con su tiempo, su intelecto y su dinero, y en este caso dinero en grande, el proceso político que se vino encima. No se puede pensar en comenzar a construir una estación de bomberos cuando el incendio se está llevando ya a media ciudad. Hay que salir a apagar el incendio con baldes de agua, mangueras o con lo que sea. Otra imagen que se viene a la cabeza es la de una enfermedad grave o un conato de huelga general en una empresa. ¿Qué hacen los familiares ante una enfermedad de este tipo o a los empresarios ante una posible huelga? Pues dejan todo a un lado y se dedican a resolver el problema al costo que sea. ¿Están los empresarios en las plazas públicas acompañando a los políticos? ¿O estamos sentados en nuestras torres de Marfín enviando el chequecito de rigor solamente, esperando que Dios sea piada del país? ¿Sólo hay un empresario en la campaña poniendo el pecho, tiempo y dinero propio en el juego? Se llama Rafael Hernández. Pero es uno solo. Deberían ser muchísimos más. ¿Por qué no los hay? Todas estas son preguntas que he recogido a lo largo de mis entrevistas de estos últimos días. La lucha no es entre izquierda y derecha, es entre democracia y regímenes totalitarios. Da la casualidad que los regímenes totalitarios de hoy en día son todos de izquierda. Los pinochetes de este mundo hace tiempo pasaron a la historia. El Foro de Sao Pablo fue creado en 1990. Lleva 32 años preparando intelectuales, maestros, jueces, sindicalistas. Ha contado con una chequera abultadísima cortesía de Hugo Chávez y de Maduro. Tienen mística y dedicación. Cuentan con asesoría estratégica cubana los verdaderos expertos en la materia. Han sobrevivido y prosperado por más de 72 años. Son los autores del manual del procedimiento para acceder al poder por vía democrática, pero solo para perpetuarse en el mismo e imponer el mal llamado socialismo del siglo XXI, eufemismo elegante al llamado comunismo estalinista jurásico engavetado hace muchos años. Hay voces que proponen la creación de un foro de Miami, porque cobija a toda la América en reemplazo del foro de Sao Pablo, o un foro de Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, si quieres ser más local, sin tapujos, defendiendo la libre empresa, la propiedad privada, el imperio de la ley, una defensa de la constitución, de las instituciones que componen el juego democrático, la división de poderes, un Estado pequeño, manejable, un rescate y despolitización de la justicia y de la educación, arrebatados hace años por el foro de Sao Pablo. Hacerlo con la misma vehencia y fortaleza intelectual, monetaria y de tiempos que ellos han tenido, pero manejado con la mentalidad empresarial de rendición de cuentas y cumplimiento de metas. El promover esta nueva versión del capitalismo socialmente responsable es un imperativo inaplazable, es una visión positiva, proactiva, no reactiva del futuro de un país. En el caso de Colombia, ahora sí que es cierto que es importante. El empresariado debe darse cuenta que si no ayuda a repartir mejor la riqueza, si no muestra empatía, si no ayuda a mejorar radicalmente el nivel de ingreso de sus empleados, del común de las gentes, si no crea empleo masivo, ahorro, poder adquisitivo, todo esto con criterio social, si solo se dedica a bajar los costos operativos, se cava su propia tumba. Espero por ello que no estemos llegando con estos criterios demasiado tarde. ¿Es esta visión que he recogido apocalíptica, realística o tiene algo de optimista? Ustedes tienen, los empresarios, la palabra. Muchas gracias. Aplausos.